9 de la mañana, 27 minutos, nos metemos en nuestra segunda entrevista de esta mañana. El nuevo mundo, el mundo nuevo, es la novela de Gabela Schroeder y de Ignacio Ampudia, donde se intenta rescatar orígenes, ahondar en los orígenes de Gabriela, basado en decenas de testimonios, investigación documental y también la narrativa de Ignacio Ampudia como historiador. Para conocer los detalles recibimos a ambos, a Gabriela aquí en piso, bienvenida Gabriela. Muchas gracias. Y tenemos a Ignacio de forma remota que también va a estar acompañándonos y así haremos entonces la entrevista con los dos. Bienvenido Ignacio. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno Gabriela, comenzamos un poco contigo para que nos cuentes un poco del objetivo de este libro, que tiene que ver con tu historia personal y también con ahondar en un episodio de la historia de la región y de Uruguay en particular, de la historia reciente, muy importante para todos, donde hay muchos espacios sin memoria, por llamar de alguna manera. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, podría decirse que múltiple y que fue de alguna forma mutando en el proceso. Eso, claramente empezó como algo personal, una necesidad personal. Yo sentía que tenía una responsabilidad con esas imágenes, la memoria que había guardado y que algo tenía que hacer con eso, pero a la vez algo bastante más egoísta, que es decir, bueno, necesito recomponer esos orígenes para ese gran puzzle. Y bueno, durante mucho tiempo estuve pensando en cómo hacerlo. Esto se activó mucho cuando volví, yo viví 25 años en Chile, cuando volví hace unos 5 años. Y decidí finalmente que lo que quería hacer era una novela, porque la lectura siempre ha sido mi refugio, escribir también mi escape, me gusta, era algo en lo que me sentía cercana. Y bueno, lo que quería además también es que fuera un aporte a la memoria y que tuviera una visión distinta, que no fuera más de lo mismo. Y sobre todo que estuviera enfocada a aquellos que después tienen que continuar con la bandera de preservar la memoria, que son las generaciones que hoy tienen 20, 30 años, que no vivieron esa historia, ¿verdad? Y que tienen, si nosotros tenemos incógnitas, ¿verdad? Y preguntas en respuesta, ellos aún más. Entonces, bueno, una prima mía me interpretó y me presentó a Ignacio, que era un poco lo que yo buscaba, alguien con las herramientas para poder escribir esto. Yo soy ingeniera, me podrá gustar escribir, pero no puedo ser tan atrevida. Y necesitaba a alguien que fuera así, pero a la vez que pudiera tener una mirada... Ignacio siempre me dice una objetiva nunca y que está en desacuerdo conmigo, en verdad, no puede ser objetivo, pero sí una mirada un poco más fresca, distinta, no tan involucrada. Además, él es novelista y es historiador. Entonces, así por la pluma y también por... Por la pluma, por las herramientas, por la metodología de investigación, porque esto, más allá de que es una novela, tiene todo un trabajo de investigación. O sea, es una novela muy ceñida a muchos hechos reales. Ignacio, bueno, ¿cómo ha sido tu trabajo desde este inicio que nos contaba Gabriela? Bueno, mi trabajo básicamente consistió al principio en tratar de juntar o de alguna forma de relevar toda la información que podíamos ir encontrando acerca de los orígenes de Gabriela, de su madre, de su padre. Y, bueno, eso lo hicimos a través de, por lo menos, 30 entrevistas, más cientos y cientos de horas de conversaciones más informales, con otras personas, muchísimo trabajo de archivo, de trabajo bibliográfico. Y, bueno, ahí conseguimos generar como toda una masa de información que en algún momento ya nos empezó a desbordar, porque era realmente, bueno, formidable de alguna manera. Y ahí el siguiente trabajo fue ya empezar a hacer un corte, establecer un corte en toda esa información, un corte cronológico, y ahí establecimos que queríamos hablar entre 1968, ahí es donde empieza la novela, con las medidas prontas de seguridad de Pacheco, y termina en 1976. Y, bueno, a lo largo de esos ocho años, vamos viendo la evolución de los personajes, que empiezan siendo como 19, 20 años, y, bueno, y terminan ya con una experiencia de vida que ha hecho modificar muchas de sus opiniones que tenían al principio de la novela. Gabriela, con respecto a esto que nos está explicando Ignacio, de ese cúmulo de información que empezó a llegar, te hago dos preguntas en una porque están relacionadas. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿A partir de qué edad tenés recuerdos determinantes, vívidos, con respecto a tu historia de vida? ¿Y qué información fueron encontrando? ¿Qué cosas te fue revelando? ¿O te ayudaron a tener más recuerdos? ¿O a confirmar aquellos que tenías? ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Ese armado del rompecabezas que deben haber hecho con tus recuerdos, con tus relatos, pero también con la información que como historiador iba encontrando Ignacio? Sí, bueno, yo tengo recuerdos de por lo menos los tres años. Durante muchos años tuve esas imágenes que no las comunicaba mucho porque no sabía si eran solo imágenes construidas por mi imaginación o eran hechos reales. Y a medida que me fui reencontrando con gente con la que estuve en ese tiempo, esto mucho antes del libro, la fui corroborando y validando. Cuando llegué al libro, esas imágenes que yo tenía, las tenía de alguna forma ya un poco validadas. El trabajo del libro, además del tema de documentación, sí, fue validando muchas cosas, muchas cosas importantes que ponemos en el libro. Que rompen un poco el relato repetitivo de por qué mataron a mi madre y a Willy, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos más, en realidad, información de la que pensábamos acerca de la creación del nuevo tiempo, de toda esa etapa en la que mamá y Willy dejan el MLN y generan este movimiento pacífico para recuperar la democracia en Uruguay. Eso, por ejemplo, fue un hallazgo desde el punto de vista histórico. Pero, sobre todo, después, para mí, en lo personal, lo valioso fue el poder reconstruir a mis padres, poder realmente verlos y verme yo en ellos. O sea, ese tema de poder sentir finalmente que perteneces a lo que es tan importante para el ser humano. Y esas imágenes de tres años, ¿qué eran en un principio? Esas imágenes de tres años eran de mi vida feliz en el jardín de infantes, en mi barrio, con mi bicicleta, con mis hermanos. Yo me acuerdo perfectamente el nacimiento de mi hermano, que ahí yo ya tenía casi cuatro años, pero hacia atrás. No me acuerdo solo de la casa de Matorras, donde finalmente fue el último lugar donde vivimos todos juntos, sino que también me acuerdo de un departamento antes, que por eso sé que tenía tres años seguro. Me acuerdo ahí de mi hermana, no sé, de cosas totalmente cotidianas, como tener bronquitis y que me hicieran vagos, preparar el arroz con mamá, o sea, ese tipo de cosas. Pero cómo era el departamento y todo lo más. Después lo fui corroborando con gente que estuvo en el departamento y ahí me empecé a dar cuenta que mi memoria estaba clarísima. Claro. Ignacio, esto que nos cuenta Gabriela, no quiero pecar, ser irrespetuosa, de lo importante que es para un ser humano como armar el puzle, ¿no? De pedazos que faltan. A nivel social, ¿qué aporta este libro justamente a ese puzle que como sociedad todavía tenemos algunas piezas que faltan? Bueno, yo creo que aporta, aporta sobre todo desde el lado de... Es decir, nosotros hemos elegido hacer una novela porque creemos que es una herramienta mucho más, digamos, que puede penetrar mucho más, puede llegar a muchísima más gente que un trabajo historiográfico que obviamente tiene su valor, pero en ocasiones es mucho más árido. Entonces, desde ese lado, desde el lado de la creación artística, digamos, que aporta sobre todo la llegada a las generaciones que no tuvieron una, digamos, como una vivencia directa con esto, ¿no? Yo cuando llegué a Uruguay hace ocho años, bueno, lo que encontraba sobre todo en la producción sobre el pasado reciente era mucho trabajo historiográfico y sobre todo como con un código muy enfocado en las personas que lo habían vivido, ¿no? Las generaciones que habían estado en la perdilla, que habían sufrido el terrorismo de Estado. Pero siempre me parecía como que no tenía demasiada llegada a nuevas generaciones. Entonces, me parece que el aporte que nosotros hacemos viene un poco por ese lado, ¿no? El utilizar la narrativa, la literatura, la creación, de alguna forma, para generar unos personajes que le ponen piel a todo este periodo de la historia del cono sur. En realidad, la novela transcurre en tres países, en Uruguay, en Chile y en Argentina. Y creo que lo que traemos un poco es como ese nuevo código, digamos, de comunicación y también una mirada que ahonda quizá en temas que habían estado un poco ocultos. Por ejemplo, el tema de la maternidad y la revolución, cómo se combina eso. A mí es algo que siempre me llamó muchísimo la atención. Quizá porque tenemos una mirada de la maternidad que no es la que tenían algunas de estas mujeres. Bueno, son algunos de los temas que se tratan, el secuestro de niños, cómo los niños fueron utilizados también como instrumentos de tortura. Suavemente también en la novela está reflejado porque, bueno, porque está, a fin de cuentas, en la historia de Gabriela. Ignacio, en un momento, en la respuesta anterior, evidentemente llevado por el material que seguramente el historiador se fue encontrando, llegaste a utilizar el término formidable en cuanto a la gran cantidad de material e imagino algunas revelaciones que testimonios, entrevistas, como dijiste, fueron revelándote. ¿Qué fue para ti lo más impactante o lo que dirías que te conmovió más de todo lo que fuiste recabando y encontrando en la investigación? Bueno, lo que más me conmovió, sobre todo en las entrevistas, no tanto a nivel histórico, quizás estoy más acostumbrado a ese trabajo, a encontrar cosas en los papeles que refutan algunas teorías. Lo que más me impresionó es el contacto directo con las personas que entrevistamos. Eso es algo que el trabajo de historiador que yo venía desempeñando en España no era lo que yo había hecho. Yo estaba trabajando en periodos más antiguos, entonces no tenía esa posibilidad de hablar directamente con la gente que fue protagonista de este momento histórico. Lo que más me conmovió fue escuchar esos relatos, esa combinación de... Es decir, aquella cosa de que todos nos hemos visto siempre reflejados durante algún periodo de nuestra vida en querer cambiar el mundo, en pensar que el mundo es injusto, en que queremos que las cosas sean diferentes y cómo esos sueños de alguna manera chocaron claramente con los muros del Estado, de alguna manera cómo el terrorismo de Estado operó para que estos cambios no fueran adelante. Entonces, digamos que eso, el estar ahí cara a cara con las personas que sufrieron esto fue lo que más me conmovió y al mismo tiempo cómo eso, de alguna forma, fue modificando sus pensamientos iniciales. Eso me pareció como lo más interesante que me encontré. En el fondo, una experiencia de vida y cómo vas modificando tus posiciones y tus opiniones con respecto al mundo. Gabriela, ya en la solapa de libros arranca con dos preguntas que mueven, ¿no? ¿Cuánto dolor puede soportar un cuerpo? ¿Dónde está el límite de la transformación necesaria para sobrevivir? ¿Qué huellas dejaron las viejas luchas de la memoria de las nuevas generaciones? ¿Se ha podido encontrar alguna respuesta a estas preguntas con este libro? Las dos las van a leer, las dos primeras, ¿no? El tema de las huellas, bueno, capaz que ese es otro libro, ¿no? Porque las huellas, digamos que se empiezan a... empiezan a cicatrizar y abrirse y a volver a cicatrizar y dejar esas marcas. Después del 76, que ese es otro libro más. Mi generación creo que es una generación muy silenciosa. Nosotros nos enseñaron que en realidad era mentira, que soñar no es gratis, soñar te puede costar la vida y que es mejor estar en un rincón y no llamar mucho la atención. Entonces es una generación que en general no se ha expresado mucho en todo ámbito. Y yo, además de querer que este libro sea un aporte real a la memoria y que haga esto que decíamos con Ignacio, ¿no? De generar esta aposta hacia las generaciones que vienen y todo, también quiero que sea quizás una invitación a mi propia generación para que, nada, eleve la voz y empieza a contar sus historias. Hay muchas historias de todo tipo. Creo que se están empezando de a poco. Está el colectivo Memoria Libertad, que es de niños y adolescentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que están trabajando y buscando formas de expresarse y comunicarse. Siempre creo que desde un lugar de paz, ojo, ¿no? O sea, aquí no hay nada que se ha movido ni por un dejo de rencor ni nada, sino absolutamente lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cerramos por aquí entonces la entrevista. Ignacio, desde aquí, muchísimas gracias por este contacto que hemos tenido vía Zoom. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y por cierto a Gabriela, el agradecimiento por su presencia aquí en Estudios. Hemos estado dialogando sobre El Mundo Nuevo, esta novela de Gabriela Schoeder con la narrativa del historiador y escritor Ignacio Ampudia.